gente que día de youtube aquí les traigo un nuevo vídeo gente les traigo lo que ven siendo una plantilla la plantilla que vamos a usar esta semana en full champions mañana les traeré yo creo que el resumen de cómo terminamos en full champions con esta plantilla ya se pueden imaginar porque es para empezar por el título y por estos jugadores aquí tengo a villalba que lo usé revulsivo me lo hice pero no me convenció para titular que le falta mucho tiro le falta bastante remate y siento que lo toman bastante fácil que lo deje revulsivo lo ha usado algunos partidos no ha usado tanto que la verdad casi no suelo meter revulsivos cinco partidos lo usado luego esto fue lo que se quedó el equipo pasado este triángulo aquí poco se puede mejorar nada más o para por el tors pero este ya rinde brutalmente exagerado es buenísimo esto para gente este robinson ya le empecé a agarrar el modo y rinde bien a mí es una coladera en acción de gente nada que decir a mí es una coladera luego se quedó arnold y henderson porque son los únicos dos jugadores que faltan dos posiciones en la mds lateral izquierdo y una mc así que deje estos dos deje a arnold que bastante bien me encanta mejor y henderson cumple cumple no me gusta mucho pero cumple vamos a empezar gente por la lateral derecha quien va a ser lateral derecha de este equipo si es un tos de la mds moreira moreira gente rinde brutal para hacer lateral derecho por las que vale vale 32.000 y me pareció excelente rinde espectacularmente vigente cumple perfecto el ritmo se siente siente bastante rápido la agilidad se siente se gira bastante bien en defensa nada que reclamarle aparte no se cansa nunca se siente fuerte en varias jugadas me parece excelente este lateral y un poco laterales así y quien va a acompañar a henderson en el medio campo vamos a poner a tuesta esta carta que la tuve que me pierdo que está extinta gente ya subió el rango ahorita y ahí en el mercado le subieron como a 75 mil rango pero está extinta en 50 mil la verdad que es muy buena carta lo que le afecta a esta carta que en lo personal veo que el efecto es el medio medio a veces se queda medio pagando en la media cancha y tuviera alto en defensa sería brutal porque como llegando no es tan bueno le hace falta a veces en la ofensiva un poco más de de plus porque el tiro no es muy bueno en general pero es una muy buena carta o sea la aceleración está bien para ser medio centro defensivo el pase es pase corto y pase largo brutal regate ese se siente gente crámen que se regate se siente en la cancha se siente el balance y la gira se gira es muy ágil este jugador en cancha muy muy ágil defensa bastante bien o sea en general va muy bien esta carta de las que más me gustó de todas gente este moreira son las dos de las cartas que me gustó junto con los dos que vamos a poner aquí en banda que se los voy a mostrar pero vamos a comenzar con el ms o en base del ms o de este equipo gente aquí se va a apoyar un poco porque tengo dos ms o pero vamos a colocarnos a los dos de una vez vamos a poner posuelo ya carles y aquí se preguntarán cuál es el de ms o porque los dos tienen pinta de ms o no dm se usa posuelo porque tiene cinco de pie débil 26 partidos 16 iguales nuevas asistencias buenas estar la verdad o sea buenos números pero para las tres que tiene me está quedando un poco de ver tiene un tiro muy bueno pero hay partidos que se pierde es como un tipo poco hay partidos en los que no aparece y no me gusta y hay partidos en los que es brutal gente y que está muy raro este suelo pero sí puedo decir que es bastante bueno es si no tiene muchas monedas por las monedas que vale que yo lo compré caro y están como por 80 mil está bastante bien le falta para mí no sé si fuerza porque balance tiene mucho a veces lo que le pasa a esta carta es que lo toma muy fácil es lo único por lo que a veces me queda de ver pero ritmo si se siente rápido el tiro es muy bueno el tiro pase bien regate brutal se siente un regate pero es lo que digo le falta la fuerza se siente que le falta fuerza y este carles hill porque el uso lo uso en banda izquierda porque porque le falta un poquito de fuerza de tiro para mi gusto para meso y de tiro largo pero este carles y me sorprendió 4 4 27 partidos 6 goals 8 asistencias pero in game o sea para una banda está muy bien yo le puse cazador y créanme gente se siente hiper rápido en banda o sea y corre bastante el tiro es bastante bueno la verdad es zurdo a suerte me acaba de dar cuenta y yo tiro siempre casi siempre con derecha con él y tira muy bien muy buena carta la verdad se siente en vez de 4 de pide vídeo por ese que incluso 5 porque los tiros con derecha con él van muy bien que pase muy bien la verdad que el bastante buena carta muy ágil si se siente este incluso siente un poco más fuerte que posuelo la diferencia es que el tiro de posuelo si me parece un poco mejor igual este tiro bastante bueno pero en larga distancia el tiro de carles hill se queda de vernos luego quienes van a ser nuestro banda derecha banda derecha vamos a colocar al crack carlos vela esta es la mejor carta del equipo gente créanme se siente que sienten las estás que tiene 3 de pide y yo le pondré tres y medio a veces se tiran bien con derecha 27 partidos 12 goles 4 existencias ojo para jugar en banda derecha está espectacular ritmo brutal se siente la aceleración brutal es corre como o sea como un lince gente es imparable el tiro gente es una bestialidad junto el tiro en tweets y me estoy viendo en tweets a hoy acabo de acabo de terminar stream y justo marcamos un golazo de un tiro de larga distancia colocado brutal gente el tiro esta carta que la gente es brutalmente espectacular el tiro de vera el pase perfecto el pase largo es por lo único que flora pero igual es casi perfecto el pase regate brutal se siente muy bien el regate se siente muy ágil en cancha y aparte tiene un montón de fuerza esta carta gente de cartas los mejores extremos que he probado incluso me encuentra principal uso de revulsivo entre que realmente los mejores extremos derechos que proban todo el juego junto con dembele roto de final tal vez que ahorita para mí este este vela ya mejor que dembele tal vez unas versiones muy muy altas de messi obviamente mejor este vela personal que me cierro normales prueben los si lo pueden probar prueben los una cartaza gente la mejor de todo el equipo y se nota en banda izquierda rosy rosy el uso delantero centro porque me parece que tiene muy buenas para delantero porque tiene 44 vean 27 partidos 24 goles dos asistencias nada mal el ritmo se siente se siente muy rápido en cancha se siente hiper ágil eso hay que decirlo pero le falta con postura porque cuando lo presiona mucho es muy fácil que pierda la bola se siente que le falta con postura gente para hacerles honestos este hiper ágil el tiro me gusta bastante pero dentro del área fuera del área del tiro no es muy bueno pero dentro del área es un cañón brutal gente por eso lo mentiré delantero porque dentro del área espectacular fuera se queda de ver y el pase pues cumple nada más también lo mismo que posuelo esta carta es brutal pero lo que le falta un poquito de fuerza a veces lo tengo bastante fácil pero de toda la delantera para mí los mejores fueron este rosy y este vela vela es espectacular es un escándalo y luego rosy va bastante bien para jugar delantero de delantero centro se siente hiper ágil hiper rápido y lo toma fácil pero no tanto como a posuelo carles gil cumple y posuelo cumple bien el equipo gente y pues bueno vamos a ver cómo funcionan dos partidos de fucha empezamos gente este par de partidos contra esta plantilla es a brutal gente muy buena plantilla presa porque tenía renato sánchez bueno los alberto un poco cojardo pero la defensa bien tenía davis tersteggen ferdinand boateng puro defensa top arriba tal vez julio más flojo rafa stop y empezamos con este penal que dice el tiro chetado pero pues ya no me funciona ya siempre lo tapa pero presionamos alto con carles gil que hacemos que el rival se equivocara tocamos para ver la vela para rosy y vean lo que tiene rosy que les digo se siente hiper ágil en cancha vean gente su movilidad es brutal le ponemos la bola carles gil que vean tiró con derecha gente y no pareció que tuviera cuatro de pie débil parecido casi cinco o sea pero espectacular con pierna derecha de carles gil no duden en pegarle con él con derecha luego aquí tiro libre el rival cuando estaba pegada al poste bastante bien lo que con julio si no mal recuerdo o que diré que con hulk bueno el rival de tiro libre la verdad hay nada que hacer jamid igual es una coladera gente es para muchos de estos partidos que perdió este full champions que no voy tan espectacularmente bien han sido porque jamid es una coladera horrible gente el de los peores partidos que probado luego esta jugada aquí con rosy que vean qué movilidad tiene rosy de acuerdo defensa súper rápido y 2 a 1 nos poníamos con este rosy que es lo que me gusta rosy que se siente súper ágil dentro del área luego minuto 54 ponemos el balón para posuelo o sólo y se sacaba un defensa y tiro con pierna izquierda colocada esto es lo bueno que tiene posee los su tiro es muy bueno gente y si es muy ágil el posuelo pero lo presionan muchos pierde la bola bastante fácil luego aquí vean le roban la bola y a bella davis que debes un lateralazo tienes le pone balón a hulk el hulk nos notaba el 3 a 2 igual tenemos bastante controlado el partido para ser honestos era ayer minuto 74 me sentía tranquilo minuto 80 ponemos la hora para morela que morira me encanta subirlo porque se regresa muy bien hace todo perfecto este manera ponemos la bola para carlos vela y ahí hacemos una magui tiro colocado de vela espectacular estos tiros colocados de vela son muy buenos casi siempre van al fondo porque aparte si no mal recuerdo tiene el rasgo de tiro colocado así que eso le da un plus brutal luego tocamos aquí para posuelo posuelo y se gira un poco como les digo se gira bastante bien pero si lo presionan de muy cerca pierde la bola muy fácil y luego otra vez tirazo brutal de vela 5 a 2 otro tiro brutal de vela espectacular ganamos el partido la verdad ahí el hombre del partido fue carles hill como le digo para hacer una carta de objetivos o sea objetivos de sbc green diables o sea que lo puedes conseguir prácticamente gratis va bastante bien gente porque este carles hill yo lo conseguí prácticamente gratis jugando todos los jugadores los pujaba y me llevaba prácticamente el sbc lo hacía gratis prácticamente porque con los sobres recuperaba todo lo aquí minuto 8 y los libres de un posuelo la tocábamos en corto para carles hill y carles hill otra vez de derecha gente les digo carles hill de derecha siempre me acomodaba con derecha pensaba que era derecho ya me doy cuenta que no y nada va muy bien con derecha la verdad luego henderson aquí que no me gusta tanto tocaba para tu ésta tú está buscaba el espacio en el centro rossi hacíamos una cola de banco rossi y le quedaba el balón que sea vela le dejas un balón a su pierna izquierda no te perdona gente y lo brutal de vela a una posuelo gente los posuelo también a su tiro que también hay mencionar que es bastante bueno y luego minuto 47 aquí nos barriamos ahí mal con o para la verdad ahí defendí muy mal yo 2 a 1 del rival bastante bien minuto 66 jugada de la banda pasamos al centro a tuesta para vela le hacemos una cola de vaca y recortamos al central y ahí si ve la saca su cañón 3 a 1 nos poníamos el partido lo estábamos tomando bastante así que el rival se iba a ir gente con este gol y pues este es el equipo gente este es los dos partidos en los que los probamos díganme qué les parece la plantilla gente y pues mañana seguramente estará el resumen final de fuchem plus a ver si logramos estar quedar en oro 1 ya les anticipo gente que hay bastantes temas de desconexiones de este fuchem plus por decir una forma gente pues bueno gente dejen su like comenten y suscríbanse para seguirnos más vídeos gente si les gustan este tipo de plantillas temáticas díganme en los comentarios que otros días quieren que les traiga pues bueno gente hasta el próximo vídeo no olviden seguirme en twitter y en twitch que están en mi descripción que ahí estamos jugando los fuchem plus gente con estas plantillas si quieren ir a verlos y también ahí en mi twitter estamos ahí comento y tal pueden platicar conmigo y pues hasta el próximo vídeo chau